...con un gran aplauso para ellos a Churú Fabiola ...con un gran aplauso para ellos ¡Puede hermosa! ¡Puede hermosa! ¡Puede hermosa! ¡Puede hermosa! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vummes! ¡Vamos! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!